El tiempo nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Si quieres lo que siento Si me besas Dime si es difícil llegar A dos sentimientos Si tampoco piensas Porque no nos dejamos llevar Hagamos esto Realidad Porque eso que me gusta Si es todo nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida entera pa' mi Si supieras que yo me la paso La noche entera si te deseas Como te deseo Terminemos una vez con ese Samos su cuerpo Y dejártela Somos calientes Vamos te esperas Vamos te sacas Vamos la tierra hasta afuera Que lo que me soy como quiera Te lo esperas Que entregarse a mi Si es tu verdad Porque ese sí No lo cantería No lo invadir No lo invadir No lo invadir No lo invadir Un beso que me gusta Ser por nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi